Hey que tal chicos como están yo soy Percifero y ando con Melani Baby Vamos a reaccionar a John Rose John Rose y Oren Suj Celoso, Latin Drill Así que nada ya saben que estamos recibiendo a dos temitas Esperándose al día así que seguimos en vivo Y aunque lo tengo al día No soy mal pero siempre me han sentido No soy mal pero dice que en vivo Baby, como me habéis pedido Tío Lucas ¡Abelis! Se ve, mira como arranca Como que medio árabe Escúchame Es muy el de... Esperate, esperate, esperate Este... ¿Cómo dicen? Creo que todo estaba bien Pero no, ustedes quieren que yo estoy lleno ¿Cómo es? No sé qué Pero estoy lleno de problemas No me acuerdo Si es, ¿no? Entra bien, tiene un flobo larasco, la verdad Ah, tú crees que yo estoy ganado Pero estoy ganado de problemas Claro, ya, ya, ya ¿Cuál? Oren... Oren Suj Oren Suj Oren Suj Oren Suj Oren Suj El primero es John Rose El del tema es John Rose Claro, entonces, claro John Rose, entonces ¿Cómo es? Escúchame, me gusta subir al decía... Bueno, nos confundimos El de problemas es Oren's Look Ahí dice que el de problemas, ¿viste? Pero sí, esa canción es muy dura ¿Viste? Me gusta el video, o sea, se ve bien bacano O sea, que estén haciendo ese tipo de producciones Con gente Con la gente Con la vestimenta, la producción, el look, ¿me entiendes? O sea, eso está bacano Está de look Si corrompamos la vuelta Y guardamos nada pa' toda mi banda Uh, uh, la retro combina con la casaca Uh, en la vuelta guardamos toda la paca Baca Está picao porque nadie te saca Que fue trafa Uh, un llero por ahí en la mata Yo si quiero me roba tu gata Y yo la giran y se puso santa Todas mismas fias distintas Se venden las polis quinta T-t-t-t-t que la pego sin cinta Zig-zak, zig-zak, zig-zak A ellos les gustan artistas Y la colón se en la pista Después de bastar la guita Zig-zak, zig-zak, zig-zak Uh, precioso Que hay con tus giles celosos Sé que no contaban con mi astucia Se hace la coneja y no es reposo Uh, chistoso Sabemos que tú no haces negocio Solo está metido, cerrate, socioso Habla de triplo más fiesto, toso Eso soplón por aquí yo no te he visto camellando Solo en redes inventando Como te digo, la mano no me mando Escúchame, la producción está dura El beat también está muy bueno O sea, están melodías Están melodías del beat Me gustan como que me asada Su flow como que apretadito Susurrado pero mal Pero súper grave, claro Sí, me gusta Creo que John Rose es productor Porque no ha cantado ¿Qué pasó eso? No te estoy achurando Ahora me busco la plata con mi pan De un beat explicando Mi vida contando Ay, mamá, ¿por qué me estás imitando? Ay, mamá, ¿por qué me estás imitando? Pero no, caso de eso, baby Yo sigo en lo mío Guaya, Camila, no es que por la me gusta Te detienen toda la pero no la usan Boom, boom Si la saco no hay excusa Bendición para mis hermanos Bendición para mi familia Bendición para mi dinero Me gusta, estoy triste, te lo juro Siento que en general Suenan muy Los kicks, suenan todo eso Los bajos suenan bacanos Y su voz Pesado Sí, está bien Buena Bien Me gustan los videos Así que son con toda la gente En el vacilón Está chévere Sí, me gusta lo que viene haciendo ahora Bueno, los dos temas que he escuchado ahora Están buenos Hay buen flow Aunque ese está muy duro Pero Yo estoy ganando Sí, también está bueno Sí, está bueno Me gusta, me gusta Lo único que no sé quién es B Hasta ahora no le he visto la cara Es un misterio Ah, pero, o sea ¿Es un misterio? O casualidad los dos que hemos visto Los dos videos se le tapan Eso no lo sé Quizás en los comentarios Puedes resolverlo Ok Puede que sí También sea parte de su marketing No, así se vende ¿Me entiendes? Pero es chévere Igual está chévere El tema está bacano O sea, es un drill peruano Me gustó, me gustó Así que seguimos en vivo O sea, es un drill peruano O sea, es un drill peruano O sea, es un drill peruano